Milton edita, 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 Milton edita, edita, edita Hola pelados, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar te invito a que te suscribas, así me estarías apoyando un montón Ok pelados, para este tutorial abrimos la foto en Pixar y nos vamos al apartado de stickers Aquí en stickers vamos a buscar lo siguiente Escribimos alas, tumblr y nos van a salir muchas Vamos a escoger la que más nos guste, en este caso yo voy a escoger estas que se ven demasiado real Una vez carguen la ponemos grandes, de la altura de los hombros por decirlo así Las ubicamos, seleccionamos el borrador y bajamos la dureza del borrador Aquí vamos a empezar a borrar para que las alas se vean por detrás de nuestra modelo Ok, entonces vamos a empezar a borrar para crear este efecto Ahora seleccionamos el pincel que está al lado izquierdo Le bajamos también la dureza y vamos a empezar a dar toques Así, que creen el efecto más real por decirlo así Para que se vea por detrás de la modelo como dijimos anteriormente Cuando quede más o menos este resultado Ustedes le dedican todo el tiempo posible Ok, cuando quede más o menos este resultado Le van a dar en la parte superior derecha Le van a dar un toque afuera de la pantalla Y van a entrar nuevamente a stickers Ok, entramos nuevamente a stickers Y ahora vamos a buscar unas alas que tengan coronita Con el borrador vamos a borrar las alas y dejamos nomás la corona Le bajamos la opacidad a la corona Y la ponemos en la cabeza Una vez listo le vamos a aplicar Y ya tendríamos prácticamente esto listo Ahora nos vamos al apartado donde dice destellos Aquí vamos a seleccionar este destello Que son dos líneas de color Ok, lo vamos a poner lo más grande posible Esto ya ustedes deciden que matiz quieren Que color quieren Ok, lo vamos a poner lo más grande posible Y vamos a hacer que este reflejo se vea de un lado de la imagen Como pueden ver en pantalla Lo vamos a ir ubicando de tal manera que se vea un lado de la imagen Aquí queda perfecto Ahora nuevamente entramos a los destellos Escogemos otra vez el mismo Cambiamos el matiz En este caso voy a añadir un color azul Lo añadimos Y ahora vamos a expandir de tal manera Para ser igual como hicimos anteriormente Así Ponemos más o menos más grande Más grande Ok, lo vamos a ubicar del otro lado de la imagen Y se va a crear un efecto Tumblr increíble Ok, entonces esperamos Más o menos aquí Una vez listo le damos a aplicar Y ya tendríamos el efecto terminado Solamente entramos al apartado de FX O sea, efectos Buscamos el efecto HDR En FX Y la cantidad se la ponemos toda Y listo Ya tendríamos este efecto Tumblr terminado Se me olvidó decirles que también A las alas Le bajan un poco la opacidad Al momento de aplicarlas Y listo Ya estaría todo terminado Oiga, presten atención Milton Chávez ya llegó Una cuenta de YouTube Hace dos años se creó Con esfuerzo y dedicación Vídeo tras vídeo El subió El subió El subió El subió El subió El subió